Noticiero 9 Federal se encuentra frente al Colegio María Auxiliadora, uno de los colegios más representativos y reconocidos de aquí, la capital de la provincia del Chaco, con una preocupación latente de toda la comunidad educativa de este colegio, teniendo en cuenta que en las últimas horas hubo varias denuncias acerca de robos, tanto en el ingreso como en la salida de los chicos, sobre todo cuando los padres dejan estacionados sus autos para poder dejar a sus hijos aquí en este colegio. En este sentido se puede ver en varias cámaras de seguridad a delincuentes que arriban justamente a toda esta zona, a esta cuadra y en la cuadra anterior de la Lisandro de la Torre, en motocicletas se bajan justamente las motos y van tanteando los autos que pueden ir abriendo y por supuesto otros van abriendo para ser robados. Lamentablemente no es la primera vez que Noticiero 9 arriba a toda esta zona, zona del predio del ex hospital pediátrico de resistencia, zona del hospital Perrando de resistencia también y zona también de este colegio, teniendo en cuenta que en numerosas oportunidades hemos realizado diferentes informes con respecto a la inseguridad de toda esta zona. Estamos nada más que a pocos metros de la comisaría primera de aquí de la capital de la provincia del Chaco. Noticiero 9 Federal dialogó con el representante legal del Colegio María Auxiliadora acerca de esta preocupación que lamentablemente hoy sufren los vecinos de toda esta zona y también la comodidad educativa de este colegio. La realidad del barrio Central Norte es compleja desde hace un tiempo atrás y no es un hecho de inseguridad aislado y lamentablemente también al estar las inmediaciones del ex hospital pediátrico se generan quizá algunas zonas de donde por ahí se hace propicio a esta clase de comportamiento y de daño a la propiedad privada. Y a su vez también, bueno, desde el año pasado en la inmediación del colegio también se determinó el uso de estacionamientos para motovehículos y desde la municipalidad de Resistencia, lo que fue también incorporándose a una problemática adicional que es la de los trapitos y la dificultad en la convivencia y, digamos, en el cumplimiento de normas mínimas. Todo eso hace, digamos, de alguna manera a un combo de un ambiente en la zona que hace también propicio a hechos más graves como el que estás mencionando la semana pasada, donde también algunas familias recibieron bloqueos de señales de vehículos, bloqueos de la alarma y de atrás de sus vehículos con posterior intento de sustracción de bienes. Nosotros venimos denunciando esto a las autoridades, tanto municipales como provinciales, para que puedan brindarse a poder solucionar y resolver de fondo esta... Nosotros hemos recibido ya contacto y comunicación con el Ministerio de Seguridad de la provincia y ellos ya están trabajando en el tema, haciendo las investigaciones correspondientes a esta denuncia particular de modo operando y de, digamos, de trabajo sobre la corteza privada de la familia y, bueno, también de docentes, obviamente, y todo el personal que formamos en la institución y el barrio. Y a su vez también nos relevanta la situación de los trapitos y las normas de seguridad que, bueno, a todos nos preocupa, especialmente por el jardín de infantes, el nivel inicial, que es donde más se ve afectado, porque toda esa zona está casi tomada de alguna manera por esta situación.